chao su en esta ocasión os traigo un ratón inalámbrico no vamos a hacer un boxing precisamente pues porque no tiene mucho sentido por el tipo de caja y demás que se sabe traer las instrucciones y poco más pero bueno la caja no tiene sentido el ratón este es un net way inalámbrico blue trace a 2.4 gmc sólo está en este color rojo trae con su pincho que está ya lo tenemos enganchado esto va a ser más bien la review el diseño tiene bastante similitud con los ratones de gaming un estilo así agresivo con líneas bastante definidas la ruedecita la scroll ball tiene la una muesca que se pueden ver para poder el tacto y lo que la experiencia de uso sea mejor son los tres botones típicos es decir botón derecho botón izquierdo y la rueda que también funciona de botón los lados se adapta bastante bien tiene unos huecos para poner los dedos que se adapta muy bien a la mano el problema que le veo el tamaño y también el diseño es decir como podéis ver se queda bastante pequeño pero aunque a la hora de utilizarlo no es cómodo no resulta muy incómodo para utilizarlo es muy el diseño bastante resistente si ya para caída y demás está muy bien como he dicho va a 2.4 gherzios utiliza dos pilas de triple a y en la duración aún supuestamente será menos de 12 meses como él son los logites que está muy bien pero éste lo elegido por una razón bastante característica y lo pone en la caja espero que podáis verlo así y es como podéis ver te explica en la misma caja los sistemas operativos en los que funciona en español inglés las especificaciones te explica la tecnología que tiene especial este tipo de ratones y a qué se refiere este tipo de tecnología blue trace es que puede funcionar sobre cristal sobre granito madera alfombra azulejo mármol tejido y plástico por lo general un ratón óptico ya sea inalámbrico por cable da igual funciona sobre tejido funciona sobre plástico sobre mármol sobre azulejo sobre madera alfombra depende del tipo aunque se puede utilizar pero creo que alfombra ya empieza a haber problemas y granito es bastante difícil que funcione sobre granito no tanto en realidad yo creo que no habría problemas pero el problema se refiere a los cristales de gran en los cristales que componen el granito que reflejan la luz que del láser que tienen dentro pero el problema sobre todo el cristal es decir el cristal como si lo podéis probar en vuestras casas si vosotros podéis ver que la luz azul a diferencia de otros ratones que o no tiene luz o la luz roja es un poco igual pero lo que me refiero con el cristal es que cuando la luz incide contra el cristal aunque pueda pasar después suele de suele expandirse entonces pierde esa sensibilidad pierde ese en ese movimiento que pueda ser sobre el ratón y por lo general sobre una superficie de cristal sobre una mesa que tenga encima un cristal no funciona entonces es un eso era para mí algo bastante necesario ya que mi mesa necesita que lleva un cristal y era necesario una alfombrilla para poder utilizar cualquier tipo de ratón siempre se recomienda que cuando utilice un ratón utilicéis también una alfombrilla sobre por la superficie que utilizarlo este review lo que quiero ser un poco para probarlo y para que podáis ver qué tal se ve es decir vamos a ver un poco la pantalla que ahora deberíais de verla y podéis ver cómo sobre una superficie metálica se mueve bien sobre metal se mueve bien sobre plástico se mueve bien esto no es granito pero si una superficie rugosa también se mueve bien hay ya problemas por el tipo de superficie por eso es normal es decir toda la superficie que tenga sea rugosa que tenga de niveles la luz del láser va a tener más problemas para funcionar aún así por lo que se puede ver funciona también bastante bien granito no tengo lo siento mucho pero granito no tengo por aquí una cantera ni una piedra granito lo que sí tengo un cristal que aquí está esta es la ventana ahí vive mi vecino y voy a intentar que podáis ver la dos cosas a la vez bueno ya podéis ver la pantalla y lo supongo sobre una superficie de cristal hay que tener en cuenta que debajo no hay nada es decir muchas veces cuando ponemos un ratón sobre una mesa que tiene por encima un cristal protector un cristal de lo que sea funciona un poco ya que la luz que incide hasta abajo tiene una superficie contra la que choca entonces ahí el sensor a veces lo detecta bien a veces va un poco mejor me depende por lo general no va entonces el hecho de esto ahora no hay y es que funciona va no va bien realmente pero lo interesante que es que realmente no debería ni de ir no es tan fluido hay más problemas pero por supuesto hay ya en una superficie de cristal como es la de una mesa en la que tenga por debajo algo funcionará mejor y otro tipo de superficie también funcionará mejor vamos a ponerlo de nuevo así y vamos bueno qué más que deciros la como podéis ver la respuesta del ratón que va a dos con cuatro ejercicios es muy fluida va bastante rápido a desventaja no tiene ningún tipo de control sobre esa respuesta es decir no puedo bajar el número de ppi no puedo bajar nada y siempre va a tener este mismo tipo de velocidad y este mismo de respuesta el ratón eso está mal eso creo que debería de tener mismo la misma empresa debería tener algún tipo de software o algo para poder modificarlo y bajar la respuesta pero aún así sigue siendo un gran ratón sigue siendo un ratón que para un uso de viajes no de gaming está muy bien y al poder utilizarse sobre cualquier superficie pues realmente es algo bastante práctico y algo que merece la pena comprarlo además el precio ronda los 14 euros los 13 euros y vale la pena nada espero que os haya gustado esta review y comentar